Para entender un poco más, ¿no?, qué es lo que quienes defienden el modelo, digamos, a pesar de que es el modelo K y el modelo también de la oposición, ¿no?, porque en definitiva este Biner es de Santa Fe y no hizo mucho contra los ojeros y contra este modelo impuesto y no creo que los radicales estén muy en contra. Entonces, vamos a ver qué es lo que informan, ¿no?, sobre el juicio que se está llevando a cabo en Córdoba, ¿no?, de chicos con malformaciones, aumento de cáncer, todo un juicio muy terrible sobre el barrio Itushaingó, en Córdoba, donde hubo un aumento muy grande de cáncer y de niños con malformación. Acá ven la nota en páginas, ven que la nota es bastante grande, ¿no? Igual ahí donde deje este video voy a dejar los links por si quieren leerlos. Si vamos a Google, podríamos pensar, bueno, vamos a ver qué es lo que dice, si yo coloco Fumigación Córdoba Juicio, por ejemplo, y busco en clarin.com.ar. Entonces, ¿dirá algo? No dice nada. Si colocamos clarin.com, ¿dirá algo? Este juicio es ahora, es del 12 de junio, ¿no? En clarin.com no dice nada. Vamos a ver qué es lo que dice la Nación. Nación.com.ar En la Nación hay una nota del 2006, que, bueno, que el juicio denuncia de efectos y que iniciaría un juicio contra el Estado, y hay una nota de ayer. En la nota de ayer, ¿será grande? Síntesis. Tres productores ojeros y dos aeroaplicadores serán sometidos a juicio oral y público. Ven que es bastante chiquito lo que ponen, pero dicen que la agencia TELAM informó. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la agencia TELAM. TELAM.com.ar Noticias de Córdoba, juicio. Por primera vez en Córdoba juzgan a productores y pilotos y hace 12 horas. A ver qué se tomó de acá. No, Córdoba. Fíjense, es bastante grande, ¿no? Lo que publica, ¿no? Esa síntesis, ¿no? Son 12 años de pelea. Y acá la noticia que salió ayer, porque la nación era de ayer por primera vez en Córdoba juzgan a productores y pilotos por fumigación contaminante. Bueno, también ven, es bastante grande la noticia. Así que bueno, tal vez esto sea solo para, digamos, evangelizar o ya evangelizado, ¿no? Uno ya supone que lo que informarán la nación y Clarín sobre este tipo de cosas, aunque sería importante porque son cosas que tienen que ver con el modelo y son cosas que tienen que ver con la salud de la gente, ¿no? Con todos nosotros. Pero bueno, parece que para la nación y para Clarín, para Clarín más que nada, ¿no? Con el ingeniero Huergo a la cabeza no es importante un juicio en Córdoba. Sobre todo un juicio que pudiera, digamos, demostrar un poco, ¿no? Todo lo que está causando este modelo, ¿no? Que ellos dicen siempre que no es así, que es todo mentira, que el glifosato es más sano que el agua y todo eso, ¿no? Bueno, parece que en un juicio donde se intentará probar que el glifosato y el endosulfán y todo el modelo agrícola no se está haciendo daño a todos, no es importante, ¿no? Pero bueno, el ingeniero Huergo y Lino Barañán tendrán que saber qué es lo que está haciendo. Bueno, espero que les haya gustado esta primera aproximación a lo que es grabar con esto. Chao, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!